Uno de los problemas más cotidianos que pasa en las granjas de grillos y que es un fenómeno que no se ve en otras o técnicas es que los animales desaparecen. Me explico. Imaginen que ustedes comienzan un criadero de grillos y le ponen 15.000 grillos recién nacidos. Le ponen su cartón de huevos, su bebedero, comedero, su temperatura está bien, su humedad relativa está correcta y tienen bastante cuidado con ellos. Y empiezan a adicionarles comida cada que les falta, les están recambiando su agua para que tengan una fuente de agua limpia y después del proceso de crianza, es decir, 2-3 meses dependiendo la temperatura que tengan, ustedes cosechan esos grillos, los pesan, los cuentan y obtienen 3.000 grillos. Es decir, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿a dónde se fueron los grillos? Y es que esto es algo bastante cotidiano y que ustedes no experimentan en otras o técnicas. Es decir, no empiezan, por ejemplo, comprando 500 lechones de cerdo, ¿sí? Los ponen en sus audas, en sus chiqueros, donde los vayan a tener y pasados 4-5 meses o 6 meses después del proceso de engorda, les preguntan, oye, ¿y cómo te fue con los puercos? Y ustedes dicen, pues bien, 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 ahí saqué 20. O sea, es que eso no pasa. Y es que si pasa, es una tragedia, ¿no? O sea, un puerco que se les muera en 20 puercos es una tragedia, se nota y alarma a las personas, ¿no? Entonces no es como que los puercos desaparezcan. Y si desaparecen, si al final terminan con una cantidad tan pequeña de cerdos, habiendo empezado con más de 10 veces eso, significa que o tuvieran una pandemia horrible y se les murió en todos los animales, o que se los están robando. Y la verdad es que ambas circunstancias son bastante estresantes y no los dejarían dormir. Pero es algo muy común que pasa con los grillos, o sea, desaparecen. Y es que, ¿saben? Es que ese es el problema. El problema es que si están desapareciendo es porque se están muriendo, ¿cierto? Asumimos que nadie les está robando grillos, ¿sí? Se están muriendo sus grillos. Pero el problema es que no saben cuándo se mueren. O sea, es que ese es el problema. Y es que, otra vez comparando con otras subtecnias, si ustedes tienen pollos, cerdos o reces, y se les muere uno, pues es algo perceptible, ¿no? Dependiendo del número que tengan. Por ejemplo, si tienen un galpón con mil aves y se les muere uno, pues tal vez no lo identifiquen luego, luego. Pero conforme ustedes hagan sus rondines, viendo cómo están sus aves, pues van a encontrarse ahí el pollo tirado, ¿no? Si se ha aplastado por los demás sin moverse, y se darán cuenta que se murió y habrá que retirarlo. Con cerdos es todavía mucho más evidente, ¿no? O sea, si se les muere un puerco entre 20 o uno en una corraleta de 40, se va a notar ahí el puerco, ¿no? Y si no lo notan el primer día, pues en dos, tres días ya va a estar el cerdo con las patas así para arriba, todo hinchado, y aparte el olor fétido que se va a estar desprendiendo de su descomposición, pues va a ser muy notorio, ¿no? Y ni siquiera quiero decirles qué pasa si se muere una vaca y no se dan cuenta, ¿no? Sin embargo, en los grillos no te das cuenta. ¿Por qué? Porque, para empezar, si se mueren cuando son pequeños, la relación superficie-volumen de estos grillos, ya hablaremos más adelante sobre lo que es relación superficie-volumen, sí, es un tema muy importante en las otecnias de insectos, por el tamaño de los insectos. Pero bueno, la relación superficie-volumen de los grillos pequeños es tan alta que el grillos se deseca, o sea, una vez que el grillos muere, se deseca muy rápido, y como son tan pequeñitos, conforme avanza el proceso de crianza y los grillos crecen, empiezan a depositar más excretas, que empiezan a ser más grandes, obviamente, un grillo grande hace excretas más grandes que un grillo chico. Entonces, estos cadáveres de grillos pequeñitos se pierden entre todo el excremento, se secan y se convierten como en tecatitas, entonces, no te diste cuenta. Ahora bien, si se empiezan a morir cuando son un poco más grandes, pasa que los grillos, grillo que se muere y grillo que se comen, esto no pasa ya cuando son adultos, normalmente, si se les mueren de adultos muchos, sí que van a empezar a encontrar una gran cantidad de cuerpos de grillos, pero normalmente, si se mueren en todos los demás procesos de crianza, no pasa así, o es que a veces, pasa que grillo que se muere, es porque se lo comieron los demás, es decir, los grillos presentan canibalismo, es algo muy común en muchos insectos, esto es algo que no pasa en las demás o técnicas, porque si pasa, es alarmante también, o sea, si se llega a dar canibalismo, por ejemplo, en aves, en gallinas, ponedoras, en pollo de engorda, si tienen bastante estrés en las condiciones a las que los están teniendo, si tienen estrés por calor o diferentes fuentes de estrés, pueden empezar a picotearse entre sí, y entonces, pues se da como un tipo canibalismo, y se empieza a ver mucha sangre sobre las plumas de las aves, pero es que es algo bastante evidente y alarmante, en cambio, en los grillos cuando se están canibalizando no los notas, o sea, no los notas porque los grillos no están en un medio plano, o sea, no están en un espacio de dos dimensiones, normalmente los grillos tienen sistemas de percheo, ya hablaremos en otros vídeos más sobre sistemas de percheo, pero básicamente es un lugar en el que grillos se esconden, generalmente es cartón de huevo, entonces, si el canibalismo se está dando en las capas de abajo del cartón de huevo, pues tú no lo vas a ver, entonces no te das cuenta que se está perdiendo producción por canibalismo, y es que esto es bastante crítico, porque si se ponen a pensarlo, están teniendo, empezaron a engordar insectos, entonces convirtieron alimento en carne de excelente calidad, con excelente valor proteínico, de vitaminas y minerales, o sea, grillos, empezaron a transformar el alimento que les dan en grillos con alto valor nutritivo, y después, esta carne de grillo tan nutritiva, tan valiosa, se está transformando en excremento, o sea, porque otro grillo se lo está comiendo, y si, este va a empezar a aumentar de peso, pero la mayoría de toda esta biomasa que adquirió, de otro grillo que se comió, lo va a transformar en excremento, entonces esto es, esto es un desperdicio enorme, pero bueno, es algo que pasa, ahora bien, responder, ¿cuándo se te mueren los grillos? ¿si? ¿cuándo se están canibalizando entre ellos? o ¿cuándo están muriendo porque no tuvieron acceso al agua, o a la comida, o por cualquier otra, o por enfermedades, o por cuestiones genéticas, pero responder, ¿cuándo se mueren esos grillos? es algo difícil, y es que es algo difícil, porque como les digo, son tanto los individuos, y son tan pequeños, que no te das cuenta, y llegar a la respuesta, es algo complicado, en próximos videos, iremos viendo técnicas, sobre cómo, saber cuándo se te mueren los grillos, y compartiremos también, una de las primeras formas, o medidas que podemos tomar, para que los grillos, no se nos mueran tan rápido, ¿si? o para tratar de disminuir, la mortalidad de los grillos, porque, es que dependiendo de cada, de cada granja, de cada sistema de crianza, es posible que sus grillos, estén muriendo al inicio, o sea, cuando son pequeñitos, durante su crecimiento, o cuando están a punto, de convertirse en adultos, ¿si? o sea, el sistema de crianza, que ustedes tengan, puede ejercer diferentes presiones, según como lo tengan, y como lo manejen, y que estas presiones, causen la mortalidad, en uno, o en varios puntos, del proceso de crianza, o en todos los puntos, les adelanto también, sin embargo, que no porque se les estén muriendo, tantísimos grillos, en el ejemplo que les decía, meten 15 mil, le sacan 3 mil, se les murió el 80%, el 80%, no porque se les esté muriendo, esa cantidad de grillos, significa, que su sistema está mal, o sea, ustedes pueden tener, el mejor sistema, o de los mejores sistemas, de producción de grillo, y tener mortalidades, tan altas, como el 80, 90, o 95%, esto de pronto, es algo como confuso, no parece, tener lógica, pero ya lo iremos viendo, como tiene toda la lógica, entonces, pues bueno, en los siguientes videos, abordaremos esto, y, pues nos vemos, en los próximos videos. Gracias.